El premio del público busca darle voz a toda la audiencia que compró un boleto y pasó una gran noche en el teatro. Finalmente, esto es lo que queremos todos los que estamos aquí, que la gente viva experiencias teatrales increíbles que los hagan regresar a nuestras salas. Muy por encima de la crítica, las palabras de un espectador que se acerca con nosotros al final de una función es, sin duda, la mejor recompensa de nuestro trabajo. El público votó gracias a la app de los Metro y ellos decidieron que los nominados al Premio del Público a la Experiencia Teatral del Año son... Los Miserables, producido por Ocesa La Sociedad de los Poetas Muertos Producido por Ocesa, Tina Galindo, Maurice Gilbert, Francisco Franco y Claudio Carrera Sucia y muy chingona Historia de Amor Producido por 1111 Producciones Y el Premio Metropolitano es para... La Sociedad de los Poetas Muertos La Sociedad de los Poetas Muertos se presenta actualmente en el Teatro Libanero Bueno, también es mi cumpleaños, yo sé que el cumpleaños de Mónica Huarte es el mainstream, pero... También es mi cumpleaños Yo rápidamente quiero agradecer a un público que llena las salas de teatro todas las semanas Y hace que estas luces se prendan Y ellos son uno de los jueces más importantes Y esto es para ustedes Muchísimas gracias ¡Ganamos! A Claudio Carrera, Tina Galindo, Ocesa, Maurice Gilbert, a nuestros productores Muchísimas gracias Y... Gracias conmigo Gracias ¡Ganamos!